Con esta canción quiero decirles que no hayan nuestros derechos Y así creceremos felices y contentos ¡Cambia el día del niño! Se acabó el amor que tenía contigo Todo ha terminado, ya no soy tu amigo Se acabó el amor que tenía contigo Todo ha terminado, ya no soy tu amigo Ahora solo queda un cruel desencanto Dejo de quererte, dejo de yo amarte Hace varios años Ahora solo queda Después de quererte, dejo de yo amarte Hace varios años Música Música Que tú has mirado Música 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 Música